Esto es una lámpara nube, bueno en forma de nube, que podemos ver que aquí tiene las manos, aquí como un copetito, o un copete, o se podría decir que el cabello igual, los ojos que están pintados no son textiles, sino que son muy planos, los pies, por la parte de atrás pues tenemos puras espalda y pues se den nota que no le pintaron acá atrás y pues tampoco le pintaron aquí en la parte de atrás de las manos, y este es el interruptor, que al prenderlo, así se ve, este usa baterías, que aquí se le de esta tornilla, que se les pone, y ahí se apaga, y este sería una luz blanca, este sería otro, que es de un perrito, aquí se le puede notar bien como son las orejas, su nariz, que este sí se siente más que los ojos de la nube anteriormente, este sí se siente, y no está pintada, bueno, no está como en sí pintada, se siente que sí tiene un poco más de textura, la boca se está pintada, aquí no tienen si unas manos y no son sus patas, pero están, no están bien, digamos, tan abiertas o alineadas como el de la nube, sino aquí están ocultas, al igual que los pies, o sus patas, por la parte de atrás aquí, vemos que sí le pintaron toda la oreja, al igual que a esta oreja, y aquí la cola pues casi no tiene, y pues la parte de atrás, es cuadra, y esta luz sería, luz amarilla, y bueno, la verdad, para conseguir estos, se pueden conseguir en Temu, o se pueden conseguir, debido a que, ya los volví a buscar, y están ya descontinuados, pero, al menos, tuve suerte de haberlos encontrado, y principalmente, costaban, como unos, 80 pesos, 100, cada uno, más o menos, pero, ya volví a revisar bien, como les había dicho, y ya estos, ya están descontinuados, lamentablemente, y bien, eso es todo por el video de hoy, gracias por verlo hasta el final, si les gusta el video, por favor, denle pulgar arriba, y suscribanse al canal, dejo el link de mi redes sociales, en la descripción del video, y compartan este y otros videos, para que, más su cerebro lo vean, yo soy Isabel por 2000, y nos vemos la próxima vez, bye.